Abriendo paso a la modernidad y a la urbanización de Aguascalientes, la naturaleza sigue perdiendo terreno. Ahora fue en la avenida Aguascalientes Poniente, justo con el cruce de la avenida Adolfo López Mateos, en donde se realiza la construcción de un nuevo paso a desnivel. Y es que para la realización de dicha obra, se está entalando una cantidad importante de árboles, que a razón de ser de los vecinos del lugar, era innecesaria. Muy mal, porque de por sí estamos todos contaminados y ahora quitando los árboles, más. Porque necesitamos el oxígeno más que las construcciones. Mientras los escaparates ambientales se enfocan en la próxima tala de árboles en el exegido ojo caliente, tranquilamente se talan más de 35 árboles tan solo en una cuadra. Y esto apenas al inicio de las obras, que por cierto, pocos saben qué es lo que se construye. Pues yo diría que no, ya ves que los árboles son los que dan el oxígeno. Y no, pues no se me hace bien para hacer esto, no se me hace bien que corten los árboles. Para mí no es justificable que hagan un puente para quitar los árboles. Solamente ellos saben lo que es bueno, lo que es malo, pero para mí no. El banderazo para el inicio de esta obra se dio el pasado mes de enero, y en este se invertirán poco más de 95 millones de pesos. Esto solamente afecta lo que viene siendo la ecología y la vida de los árboles, porque sí se sintió triste cuando volví a clases y los vi todos cortados. Ciertamente no, no era el momento. Y si lo iban a hacer no era necesario que tumbaran tantos árboles. Pues nuevamente la modernidad vuelve a ganarle o a imponerse sobre la naturaleza, y es que aquí en la avenida Aguascalientes Poniente, para la construcción del nuevo paso a desnivel, justo aquí cerca de la avenida López Mateos, se han derribado tan solo en el tramo de la calle Niza, a la avenida Adolfo López Mateos, 35 árboles. Y digo tan solo, porque esto es solo en la parte norte, de la parte sur, luego de López Mateos, se cortaron otros tantos. Esto es lo que, las consecuencias, para que usted y yo podamos circular tranquilamente y sin el agobio del tráfico. Que cada que se hace una construcción, se talan árboles, árboles que se dice que serán replantados en otro lugar, pero pues nunca sabemos en dónde se recupera o en dónde se reforestan estos árboles que por mucho tiempo permanecieron aquí, en la avenida Aguascalientes Poniente. Con imágenes de Daniel Rey, para Informativo, Adrián Martínez.